Bienvenido a Tartaros Zero No Braily, aquí encontrarás las últimas noticias sobre videojuegos no tan independientes. Mi nombre es Darabadán y comenzamos el experimento 202304-A06. El popular juego The One Piece Odyssey tendrá un nuevo contenido descargable llamado Reunion of Memories. En esta nueva aventura, la tripulación de los sombreros de paja será transportada a la basta, donde tendrán que descubrir un misterio oculto mientras intentan encontrar la forma de regresar a casa. El DLC aún no tiene fecha de lanzamiento, pero el juego ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y PC. La editora Rao Furi y el desarrollador Yao Drop Games han anunciado que Gun Jam, un shooter en primera persona de ritmo acelerado, se lanzará para PC a través de Steam el 19 de abril. Los jugadores deben disparar al ritmo de la música para sobrevivir en la ciudad de Mobile, donde la música se usa como medio de control. El juego presenta un mecanismo de disparo de patrones de ritmo único y está impulsado por una banda sonora original y de varios géneros. Gun Jam ofrecerá los modos de juego de campaña y arcade, así como un estilo de arte inmersivo y vibrante. Y el equipo de Terra Nil está agradecido por la respuesta positiva del público después del lanzamiento del juego y quieren compartir sus planes para el futuro del mismo. Aunque quieren seguir desarrollando el juego, necesitan tomarse un descanso primero, ya que son un equipo pequeño y han estado trabajando muy duro en el lanzamiento simultáneo del juego en PC y móvil. Su prioridad será abordar problemas de rendimiento y errores antes de pensar en nuevas actualizaciones de contenido. El equipo está emocionado de ver a dónde nos llevará el futuro y agradece a todos los jugadores por su compromiso y retroalimentación. Y vamos ahora con Santa Mónica Studio y Sony, ya que han lanzado una actualización New Game Plus para Good of War Ragnarok, que incluye nuevas armaduras, un mayor límite de nivel, nuevos encantamientos y más. Como el propio nombre dice, la actualización también agrega el modo New Game Plus, que permite a los jugadores comenzar una nueva partida con su equipo, armas y habilidades obtenidos en la partida anterior. Las nuevas armaduras incluye la armadura de oso negro, la armadura espartana y el arma de Ares y Zeus, que vienen con diferentes ventajas y desventajas. Además, se han agregado nuevas apariencias de armadura y encantamiento en la tienda del juego. Y la comunidad de lucha está emocionada porque parece que se ha filtrado accidentalmente la propia beta abierta de Street Fighter 6, que podría comenzar este mismo mes, en abril. Según un famoso streamer japonés, Street Fighter 6 tendrá una beta abierta más antes del lanzamiento oficial del 2 de junio. Aunque aún no ha habido un anuncio oficial de Capcom, los fans han notado actualizaciones en la lista de la beta en Steam. La beta cerrada ya ha tenido dos pruebas, pero con suerte, la próxima será más abierta a todos los jugadores. Y Blizzard Entertainment ha confirmado los horarios de lanzamiento de Diablo 4 para la versión de acceso temprano y el lanzamiento completo. Aquellos que preordenen las ediciones de Luxo Ultimate podrán acceder al juego el 1 de junio, mientras que los demás tendrán que esperar hasta el 5 de junio. Todavía no se ha anunciado la hora de precarga del juego, pero Blizzard probablemente proporcionará más información sobre eso en una fecha cercana al lanzamiento. Además, se ha filtrado información sobre un evento temático de Diablo 4 en World of Warcraft, que podría llegar en junio. Y nos vamos ahora al cine, porque tenemos dos películas a la espera. La película de terror Five Nights at Freddy's llegará a los cines y a la plataforma de streaming Peacock en octubre. La compañía de producción Blumhouse anunció que la película se lanzará el 27 de octubre, justo a tiempo para Halloween. Universal Pictures será la encargada de distribuir la película en cines y en la plataforma Peacock el mismo día. La película ha tenido algunos cambios en su producción, pero finalmente será dirigida por Emma Tami y llegará a las pantallas después de varios años de espera. Y Warner Bros. también ha anunciado la fecha de estreno de la película en vivo de Minecraft, que contará con la dirección de Jared Hess y la actuación de Jason Momoa. Después de casi una década de retrasos debido a la salida de varios directores, el film se estrenará el 4 de abril de 2025. La película estaba originalmente programada para ser dirigida por Sam Levy en 2014, pero su director fue reemplazado en varias ocasiones. La fecha de estreno original era el 24 de mayo de 2019, pero se retrasó varias veces hasta que Hess tomó el relevo. Un día más hemos completado Tartaros 09 Daily. Recuerde pasar a la siguiente sala de pruebas y ser consciente de los riesgos potenciales que conlleva nuestra red de emancipación de material. montaña del Tartaros 03 Daily. Recuerdeurar la leyenda del 402 304-4A06. Recuerde, planear la leyenda del 402 306. Recuerde, participo de la leyenda del 402-6049. Recuerde, no olvides revisar las cosas de la leyenda del 202 304-4A06. Recuerde, no olvides revisar las notificaciones del 402 304-6P las calles dawns del 305-877-4A06-4A0-6T-855A-4Ap. Gracias.